Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy iremos el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC Fainai 208 en Londres, Blades vs Aspinal, que se llevará a cabo este sábado 23 de julio. Es una cartelera muy interesante y tiene combates bastante buenos, así que les recomendamos que se queden hasta el final del video. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, dejarnos un like para apoyarnos y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Si quieren apoyar al canal de otra manera, pueden unirse como miembros y así su nombre saldrá al final del video. Sin más que decir, empecemos. Claudio Silva vs Nicolás Delvey Empezamos esta gran cartelera con un enfrentamiento en la división de Welter, con dos peleadores que no han visto actividad en un buen tiempo. Silva tuvo su última pelea hace más de un año. Él llega con una racha negativa de dos derrotas. Entre el 2014 y 2019 tuvo una buena racha de cinco victorias, incluso ganándole a Leon Edwards. Pero ahora, con 39 años, viene de perder contra Krause y McGee, que sí, son rivales complicados. Delvey, por su parte, también viene inestable e inactivo. Él viene con una derrota frente a Team Mims. En sus cuatro peleas dentro de su segunda oportunidad en la UFC, ha ganado dos y perdido dos, pero una de sus derrotas fue cambiada a un no-contest. Silva entrena en el London Shoot Fighters. Él es un grappler con mucho peligro de su misión. Antes de empezar su mala racha, venía con tres victorias seguidas por este método. En el golpeo, me parece que se ha vuelto un peleador bastante lento. Sí, intenta ser variado, pero casi siempre está fuera de rango. Tanto las patadas como los ganchos son muy predecibles, y esto deja abierto muchos espacios para el ataque. Aún así, es un tipo con mucho aguante al daño, no tanto así en su estado físico. Dolby, por su parte, entrena en el Rumble Sport. Él es un gressler, pero que se ha decantado bastante por el striking. Tiene mucho poder en las manos y le gusta cerrar las distancias, especialmente ir al clinch. A veces conectar desde ahí, pero siempre que sale intenta conectar con ganchos para noquear. A veces su lucha defensiva no luce tan bien y en el striking pueden llegar a conectarle cosas importantes y hacerlo tamalear, aunque hasta ahora nadie lo ha finalizado. En la pelea de pie, Silva tiene un 42% de efectividad contra un 39% de Dolby. Ahora, el noruego lanza una mayor cantidad de golpes. Y a mi parecer, es mucho más determinante con su poder. Además, como les dije antes, Silva me parece bastante lento. En el piso, Silva tiene un 25% de efectividad contra un 29% de Dolby. No creo que por la parte de Dolby intentes llevar la pelea al piso. Máximo lo mantendrá en el clinch. Por la parte de Silva, lo veo lanzando derribos, pero no lo veo siendo nada efectivo. Creo que se le complicará mucho llevar la pelea al piso y eso hará que le conecten más. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Nicodas Dalby. El momento de Silva, por lo que he visto en sus últimas peleas, es malo. Veo a Dalby llevando esta pelea hasta los jueces y ganando ahí. Mandy Baum vs Victoria Leonardo Continuamos este evento con una pelea femenina en Flagweight. Baum llega con una derrota frente a Lipsky en su debut. Antes de eso, tenía un récord invicto de 7 victorias, incluso llegando a pelear en Bellator. Victoria, por su parte, no ha ganado dentro de la UFC tras ganarse su contrato en el Dana White Contender Steers. Eso sí, sus dos oponentes han sido Fiorot y Gato. Son rivales complicadísimas, especialmente la francesa Fiorot. Boom entrena en el SVG Ireland. Ed es una peleadora algo versátil. Tiene un golpeo de fintas y que maneja bien el alcance, pero creo que no lució muy bien contra Lipsky. Digo que es algo versátil porque puede llegar a tener un buen ground and pound en el piso y codos cuando está de espaldas a la lona. Lo que sí me quedó claro es que es una peleadora que recibe mucho daño. Leonardo, por su parte, entrena en el Elite Combat Academy. Ed es un striker con mucha fuerza y musculatura para la división. Tiene muy buenas combinaciones entre puños y patadas, especialmente el cuerpo. No quisiera decir que es un poco lenta porque esa fue mi percepción en su pelea contra Fiorot, pero es que la peleadora francesa es mucho más rápida que varias peleadoras de la división. Leonardo puede llegar a ser peligrosa en el piso, tiene algunas sumisiones en su carrera y si bien ya no ha sido tan determinante en este aspecto, sigue siendo activa con el ground and pound. En la pelea de pie, Boom tiene un 33% efectividad contra un 41% de Leonardo. Aquí, además de ser más efectiva, es la que más intensidad genera. Lo que sí tengo que darle a Boom es su ventaja en el alcance. Eso puede causarle algunos problemas a Leonardo y algo muy importante es que Leonardo viene de tener un brazo roto. Eso siempre va a restar confianza en cualquier peleador. No daré números en el piso, pues si bien es un arma que ambas pueden usar, no lo han hecho tan recurrente en la UFC y tampoco les ha ido del todo bien. Creo que Victoria tiene las de ganar por su fuerza, ha conseguido algunos derribos y ha logrado demostrar cosas con su ground and pound. Y si vamos con las sumisiones, después de todo, el peligro de sumisión vuelve en cualquier momento. La opción de Leonardo me parece interesante, especialmente porque Boom no lució nada bien en su debut y porque, bueno, Leonardo ha perdido algunas veces, pero contra oponentes muy duras. El problema es que es grande en musculatura, pero en tamaño en realidad no debería estar en esta categoría. Y la distancia le va a costar bastante. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Mandy Bloom, le daré una vez más la confianza, especialmente porque en esta pelea tiene cierta ventaja física. Creo que esto se puede acabar en una finalización por TKO basándome en algunas peleas de Leonardo. J. Herbert vs Kyle Nelson Vamos con un enfrentamiento interesante de Lightweights que llegan en un mal momento. Tanto Herbert como Nelson han ganado solo uno de sus últimos cuatro combates. Ahora, creo que después de todo son momentos muy distintos. Herbert es un muy buen peleador, estuvo cerca de finalizar a Tupuria, tuvo una gran presentación en ese combate, pero bueno, Tupuria es Tupuria y finalizó la pelea. Ya sé que parece que están en momentos parecidos, que es una pelea cerrada y bueno, Nelson tampoco es un peleador sencillo, pero Herbert va a tener ciertas facilidades dentro del striking. Nelson es otro peleador que lo han finalizado bastante y dudo mucho que tenga el poder para noquear a Jay. En este combate voy a tener un favorito, depositaré mi confianza en Herbert. No lo veo siendo superado en el striking ni tampoco cayendo con los derribos de Nelson. Creo que va a ser una pelea muy fluida para el inglés y terminará noqueando en el primer round. Ahora, si la pelea avanza más dada de los primeros minutos del segundo round, creo que ahí las cosas se irán complicando para Herbert, que no tiene el mejor de los físicos. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Jerry Herbert por la vía del TKO. Muhammad Mokaev vs Charles Johnson Seguimos con una pelea que tiene mucha expectativa en los flyweights por uno de los prospectos más interesantes en la UFC, Mokaev. Él llega invicto a esta pelea con un récord de 7 victorias. En su debut tuvo esa alucinante victoria en 58 segundos vía su misión y pues así empieza a causar miedo en la división. Johnson, por su parte, viene para su debut dentro de la UFC, otro peleador interesante y pues ya ahora esta división necesita construirse fuera del top 15. Él llega con una racha de 4 victorias, las últimas dos finalizaciones por knockout técnico. Mokaev entrena en el KHK MMA Team. Él es un tipo de mucha intensidad en la pelea de pie y en el piso. Tiene un golpeo inteligente y muy buenas patadas a las piernas. En el piso ya vimos que puede sacar una sumisión sin muchas complicaciones. Sin duda, un tipo peligroso en todos los aspectos. Johnson, por su parte, entrena en el St. Charles MMA. También escuché que por temporadas entrenaba en el Tiger Muay Thai, un gimnasio que claramente puede mejorar el golpeo de los peleadores. Él es un tipo muy completo. Tiene buenas patadas a las piernas, un golpeo inteligente que cuando decide avanzar lanza combinaciones largas de 3 o 4 golpes. Esto lo suma con un buen movimiento de cabeza. Al igual que Mokaev, Johnson tiene buenos derribos, peligro de sumisión y puede ser determinante con el Grand and Pound. Al ser peleadores tan nuevos, y bueno, un debutante, obviamente no tengo los números. Lo que puedo decir es que va a ser una gran pelea y que no considero que esto vaya a ser como la última pelea de Mokaev. Creo que este enfrentamiento podría ir incluso a un tercer round. Espero ver mucha técnica de ambos y de seguro una finalización. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre el favorito, Muhammad Mokaev. Pero Johnson es un underdog muy interesante. Excelente para cualquiera que se quiera arriesgar. A la final ya supo quitarle el invicto a alguien como Diego Mota, que también me parece un peleador muy complicado. Maguan Amirkami vs Jonathan Pearce. Avanzamos en este combate con una pelea interesante de 2 featherweights. Amirkami venía pasándola muy mal con 3 derrotas seguidas y solo una victoria en sus últimas 5 peleas. Pero en su último combate contra Grundy consiguió una gran victoria. Se agarró a esa guidotina desde el inicio de la pelea hasta que lo finalizó. Pearce por su parte viene con un gran momento de 3 victorias seguidas. Una sumisión, un TKO y una decisión. Definitivamente un buen ascenso. Amirkami, como ya hemos hablado, entreno en el SVG Ireland. Es un grappler, un tipo con mucho peligro de sumisión. Sea ofensivo o defensivamente, como vimos en su última pelea, tiene un grappling muy peligroso. En total, tiene 12 sumisiones en toda su carrera. Ahora, en la pelea de pie es decente, pero creo que últimamente no lo ha ido del todo bien y su resistencia se ha visto comprometida. Pearce entrena en el Fight Ready. Él es un peleador versátil, pero principalmente un gressler. Me parece que de pie es bueno cuando se cierran las distancias, pero suele recibir daño en el proceso de acercarse. El grappling tiene muy buen control en el clinch, buenas transiciones en el piso y cuando consigue una buena posición, es un tipo determinante con su ground and pound. En el golpeo, Amirkami tiene un 44% efectividad contra un 52% de Pearce. Aquí, además de ser el más efectivo, Pearce es el más activo, pues lanza casi el doble de golpes por minuto. Una pelea algo desequilibrada en este aspecto, pero claro está que lo más determinante de esta batalla es el grappling. Aquí, Amirkami tiene un 43% contra un 58% de Pearce. Creo que Pearce tiene una buena ventaja con su ground and pound ya que puede lastimar mucho. Asimismo, puede detener los intentos de derribo de Amirkami para ir al piso de forma ofensiva. Pero algo que puede darle un giro a esta pelea es que justamente Pearce también terminó en una guildotina muy complicada en su última pelea. Creo que Amirkami va a estar pendiente de esos derribos y puede contraatacar con una sumisión. Pearce tiene todo a su favor para ganar, incluso el presente, pero el más mínimo error puede quitarle esa victoria. Sí, él aguantó bastante bien esa guildotina, pero creo que no tendría comparación con un intento de sometimiento de Amirkami. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Jonathan Pearce. Creo que después de lo que pasó, será muy consciente que debe explotar todas las desventajas de su oponente y evitar el peligro. Creo que sabrá conectar y cuando debe la pelea al piso, será muy contundente con su ground and pound. Esto le permitirá llevarse la pelea por un knockout técnico. Definitivamente, Amirkami es otro underdog interesante. Nathaniel Good vs Charles Rosa Avanzamos con un enfrentamiento de Battenweights que quieren volver a la estabilidad. Good viene de perder contra Casey Kenney. En sus últimas cuatro peleas, ha estado ganando y perdiendo. Además, ha tenido ya tres combates cancelados, por lo que tiene un buen tiempo de inactividad. Rosa, por su parte, llega con dos derrotas seguidas. Desde el 2014, no ha conseguido nada de estabilidad, pues ha estado perdiendo y ganando constantemente. Good entrena en el Nova Forza. Tiene unas manos y piernas bastante rápidas, algo que combinado con su poder es muy peligroso, pues puedo decir que tiene un golpeo muy efectivo y determinante. Aún así, donde más peligro puede llegar a ocasionar es en el piso. Tiene muchas sumisiones en su carrera y recordemos que tuvo tres sumisiones seguidas dentro de la UFC. Rosa entrena en el American Combat Gym. Un peleador siempre peligroso en el piso, mucho peligro de sumisión, pero en el presente es un tipo que le conectan demasiado. Sí tiene buenas low kicks y un cardio bastante útil, pero le han superado muchísimo en el striking últimamente. En la pelea de pie, Good tiene un 46% de efectividad contra un 37% de Rosa. Más da de ser el más efectivo, también es el más activo. Y por supuesto, el que más poder tiene en las manos. Este aspecto queda muy claro para mí. Good es el más determinante de pie, sea en la práctica o en los números. En el grappling, Good tiene un 46% de efectividad contra un 38% de Rosa. Creo que aquí puede ser una pelea complicada para ambos. La única ventaja para Rosa en toda la pelea, para mí es que es difícil de finalizar. De pie solo ha pasado una vez y en el piso nunca lo han sometido, pero aún así no lo veo superando a Good en ningún aspecto. Más dada de que sí lo veo como un peleador peligroso, no considero que le vaya a causar problemas a Good. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Nathaniel Good y esta pelea irá a los jueces. Mark Dekies vs. Demir Hadovich. Avanzamos con un enfrentamiento de Lightweight. Dekies viene levantando cabeza. En su última pelea dio la sorpresa y derrotó a Borskev. Sí, antes de eso tenía dos derrotas, pero una era una decisión contra Fisievi. Viendo el nivel de Rafael, para mí es un logro llegar a los jueces. Hadovich, por su parte, en su última pelea le ganó a Medeiros. Antes de eso tuvo dos derrotas seguidas. Sus últimas victorias han sido siempre contra tipos que prácticamente no consiguieron victorias dentro de la UFC. Esto sumado a que ya tiene 35 años y que no pelea desde hace un año, creo que me da un favorito. Dekies es un buen peleador. Claramente ha tenido sus altos y bajos, pero a pesar de un tiempo de ausencia, ha sabido mantenerse dentro de un buen nivel de competencia. Hadovich, por su parte, no ha tenido una carrera terrible dentro de la UFC. Podríamos decir que ha sido regular, pero el nivel de competencia no ha sido el mejor. Lo más alto que ha podido enfrentar ha terminado en derrotas, como esa sumisión a los 44 segundos contra Moicano. Nuestra moneda de victoria va a ir para Mark Dekies. Él es nuestro favorito en esta pelea, pero creo que se le hará un poco difícil finalizar, así que este combate irá hasta los jueces. Llegamos a la pelea estelar de las preliminares y tenemos otro combate de Dieweights. Mason no ha tenido el mejor paso por la UFC, pues perdió en su debut, después tuvo un no contest y en su último combate le ganó a David Onama por decisión unánime. Esta es una gran victoria por el nivel de Onama. Cabe resaltar que antes de la UFC, Mason llegaba invicto con una racha de 10 victorias. Ludovic, por su parte, llega con una victoria frente a Devon Smith, con una decisión dividida. Antes de eso tenía una racha negativa de dos derrotas frente a Lodward y Trizano. Jones entrena en el Pedro Besa BJJ. Él es un striker muy técnico, tiene buenas combinaciones que son largas y muy variadas. Jabs, ganchos, uppers, ganchos al cuerpo, a veces termina con muy buenas low kicks y todo esto con un poder muy decente. Además, es un peleador completo ya que tiene un buen clinch, control en el piso y algo de peligro de su misión. Tengo que destacar que superó a Onama en todos los aspectos y además fue capaz de aguantar algunos golpes que le conectaron. Claim, por su parte, entrena en el Spartacus Fight Team. Él es un peleador versátil, mucho más pausado y analítico en el golpeo. Tiene combinaciones cortas, generalmente lanza buenas patadas al cuerpo y a la cabeza. Digo que es versátil porque tiene un clinch interesante. Ha intentado algunos derribos pero a lo largo de su carrera tiene muchas sumisiones. Algo que lamentablemente no hemos visto dentro de la UFC. En la pelea de pie, Mason tiene un 45% de efectividad contra un 56% de Ludovic. Como les dije, Ludovic es más pausado y analítico con los golpes que lanza, mientras que Mason es mucho más activo. Personalmente me gusta mucho más del estilo de Jones. Creo que para la cantidad de golpes que lanza por minuto tiene una muy buena efectividad. Además, constantemente lastima el cuerpo, la cabeza y las piernas. Klein también es muy variado. Especialmente acumula su daño en el cuerpo y la cabeza. Pero creo que esas Lokis de Jones van a quitarle bastante movilidad. Además, definitivamente haberle ganado a Onama, superándolo en el striking y aguantando buenas arremetidas, me da mucha confianza en Jones. El grappling Jones tiene un 52% de efectividad contra un 36% de Klein. No voy a decir que estos dos son los más activos con los derribos, pero considero que Jones tiene más técnica en esto. Algunos derribos de Dudo han sido muy efectivos. Además, es más insistente con el Grand and Pound. Por el lado de Klein, puedo decir que tiene peligro de sumisión. Sin embargo, como les dije, no lo he visto en mucho tiempo. También hay que dejar en claro que sería muy complicado llevar a Jones al piso. Yo creo que será una batata muy entretenida en su mayoría de strikings, pinta para una de las mejores peleas de la noche. Pero nuestra moneda de victoria va a caer sobre Mason Jones. Considero que es ligeramente mejor en varios aspectos. Quisiera ver una finalización, pero Klein va a ser complicado de noquear. Por eso voy a decir que esta pelea de haga decisión. Paul Craig vs. Volkan Ozdemir Empezamos el main card con un enfrentamiento de light heavyweights rankeados. Craig llega imparable. En sus últimas 6 peleas ha conseguido 5 victorias y un empate. Ha sorprendido ganando a Hill o Krylov. En este momento ocupa el puesto número 8 de la división. Ozdemir por su parte llega en un momento distinto, dos derrotas seguidas frente a Prochaska y Ankalaev. Ambos retos durísimos. Creo que ya todos conocemos a estos peleadores. Vamos a ver sus presentes y sus números. Craig como ya sabemos, un maestro de sumisiones, ha basado mucho sus victorias en este aspecto. Puedo decir que en su última pelea parecía que no le iba a ir muy bien, pero ya viéndolo en retrospectiva, parece que todo lo tenía planeado y apenas fue al piso consiguió una gran sumisión frente a Krylov. Ozdemir por su parte, muchísimo poder en las manos, sí, Prochaska lo noqueó y Ankalaev también le complicó mucho a las cosas de pie, pero aún así es un peleador peligroso en este aspecto. En la pelea de pie, Craig tiene un 51% efectividad contra un 46% de Ozdemir. En este aspecto tengo que alinearme con Ozdemir, él es el más activo en su golpeo, el que más poder tiene. Podemos ver que Craig tiene una ventaja en la eficacia, asimismo una ligera ventaja en el alcance, pero no creo que el escocés quiera quedarse mucho tiempo en este aspecto, especialmente por lo que ya la han noqueado varias veces y la forma en la que ha ganado últimamente es en el piso. En el grappling, Craig tiene un 27% de efectividad contra un 18% de Ozdemir. A mi parecer, Craig ha ido mejorando muchísimo sus derribos, su control, todo en referencia al grappling. El peligro de su misión siempre ha estado ahí pero igual creo que ha ido superándose. Además, cabe agregar que Craig ha estado entrenando con Aspinall, sin duda es un compañero de entrenamiento de altísimo nivel. Es difícil decir qué puede pasar en este combate porque puede irse para Ozdemir con un knockout o una sumisión para Craig. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Paul Craig. Creo que en serio ha mejorado en muchísimos aspectos. Para nada, esta gran racha es suerte y ha vencido a rivales muy duros. No lo pondría entre mis fijos porque es un underdog con mucho riesgo de perder pero voy a ir con él en esta pelea y diré que gana mediante su misión. Molly McCann vs Hannah Goldie Avanzamos con un enfrentamiento femenino de Flyweights. McCann viene en un buen momento tanto deportivo como mediático. Tiene una racha de dos victorias seguidas. La última fue un gran knockout y para mí ese era un reto enorme para McCann. Yo creí que no iba a ganar pero consiguió una buena victoria. Goldie por su parte viene de someter a Whitemire. Antes de eso tenía dos derrotas seguidas por decisión. McCann entrena en el Next Generation, gimnasio de otro gran conocido como Spaddy Pimlet que obviamente también está en esta cartelera. Ella es una striker de mucha intensidad y poder para la división. Tiene muchos intercambios largos en los que también recibe daño pero eso es uno de sus fuertes. Tienen bastante aguante y determinación. Esa patada que lanzó en su última pelea estuvo muy bien ejecutada. Goldie por su parte entrena en el Fusion Excel. Ella para mí es una peleadora pragmática, un golpeo poco determinante pero que le sirve mucho para puntuar. Varía entre javs, ganchos, los low kicks nada muy interesante. Suele tener problemas con el alcance igual que McCann pero en esta pelea no será una complicación debido a que ambas tienen casi el mismo alcance. Tiene un grappling decente y en su última pelea consiguió una buena sumisión pero en realidad estaba siendo superada con el Gressling. Creo que si bien no me gusta del todo McCann pues a veces pierde mucho en esos intercambios la verdad es que la veo siendo muy superior contra Goldie. De pie es bastante dura siempre hacia el frente y creo que va a superar claramente a su oponente. En el Gressling realmente dudo que Goldie logre algo así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Molly McCann. Es difícil que finalice porque Goldie es una peleadora de mucho aguante tiene un físico bastante fuerte para la división pero definitivamente no la veo ganando así que esta pelea irá a los jueces. Nikita Krylov versus Alexander Gustafsson Seguimos con otra pelea de Light Heavyweight y por supuesto el regreso de Gustafsson. Krylov viene de dos derrotas justamente contra Craig y Ankalaev un nivel de competencia muy duro podemos destacar que antes de eso le ganó a Walker. Gustafsson por su parte viene de un largo tiempo de inactividad básicamente dos años. Antes de irse tenía una racha negativa de tres derrotas seguidas incluso antes de esta larga para ya se podía cuestionar su actividad en la compañía. Krylov otro veterano de la UFC por lo general cuando vemos peleadores tan antiguos o conocidos no seré tan específico sino que hablaré de las cosas más importantes porque de seguro ya todos conocen o realmente no es tan necesario ir por cada detalle de estos peleadores. Él para mí es un peleador versátil bastante bueno que se ha chocado contra lo mejor de la división pero aún así es muy bueno. Tiene un gran striker estaba haciendo un buen trabajo contra Ankalaev por ejemplo asimismo en este aspecto contra Craig tuvo buenos highlights pero a la final no le resultó la pelea. Él tiene mucho poder en las manos 11 finalizaciones por golpeo es algo serio a tomar en cuenta en el piso también es un sometedor total pues tiene 15 sumisiones sin duda un finalizador en cualquiera de estos dos elementos. Gustafson otro conocido del público creo que alcanzó su máximo esplendor en esa guerra que tuvo contra John Jones en la que llegaron a los jueces y hubo mucha polémica por saber quién fue el ganador una pelea muy cerrada definitivamente pero después tuvo su revancha contra Jones y él lo noqueó y todo quedó sedado. Bueno él es un striker de muchísimo poder en las manos tiene muy buenos codos y rodillazos dentro del clinch en su prime era un peleador bastante peligroso en la pelea de pie Krilov tiene un 57% de efectividad contra un 41% de Gustafson una pelea muy cerrada en este aspecto ambos con buena técnica y muchísimo poder en las manos el volumen de golpeo es cercano para los dos esto solo reafirma la efectividad de Krilov y le da mayor ventaja en el grappling Krilov tiene un 36% de efectividad contra un 40% de Gustafson en este aspecto los números respaldan a Gustafson incluso en su defensa de derribos pero también cabe aclarar que lo sometieron en sus dos últimas peleas creo que este regreso de Gustafson tiene mucho que ver con esa UFC Suecia que se está planeando organizar pero creo que la jugada no saldrá del todo bien nuestra moneda de victoria va a caer sobre Nikita Krilov mejor golpeo un grappling parejo pero debido a las últimas actuaciones de Gustafson creo que se vuelve una ventaja para Krilov y por supuesto el punto más importante la actividad Krilov ha venido peleando con lo mejor de la división como les dijimos Gustafson tiene un tiempo de inactividad enorme así que para mí esto queda decidido creo que será un combate que no llegará a los jueces y tenemos a Krilov finalizando con una sumisión pero un knockout también es posible Buddy Pimdet vs Jordan Levitt avanzamos en este main card y tenemos un enorme combate dentro de los lightweight me parece gracioso como algunos comentaban que Pimdet le están dando un camino fácil pues déjenme decirles que Levitt es un peleador muy complicado incluso si Pimdet llega y lo noquea en los primeros minutos es solo mérito del inglés porque este combate es de mucho nivel Pimdet llega con una racha de 4 victorias 2 dentro de la UFC todas estas 4 victorias han sido finalizaciones en el primer round sin duda un gran momento Levitt por su parte viene con una racha de 2 victorias en toda su carrera solo ha perdido una vez en su combate contra el peruano Puedes dentro de la UFC Pimdet es un peleador de muchísima intensidad bastante completo y entretenido tiene un gran golpeo aunque así a veces descuida mucho la defensa y sí ya la han conectado de manera importante aún así tiene la capacidad de recuperarse e ir hacia adelante en el piso también llega a ser muy peligroso no es un tipo que quiera mantener demasiado el control pero es rápido con las transiciones y con el peligro de su misión Levitt por su parte es un gressler de mucha paciencia y control no necesariamente busca mantener las posiciones toda la pelea en realidad prefiere las sumisiones pero tiene una buena paciencia para conseguirlas asimismo es un striker muy decente pero aquí tengo que destacar el buen trabajo con las low kicks es de sus golpes más usados en la pelea de pie Pimlet tiene un 57% de efectividad contra un 62% de Levitt es una pelea cerrada pero aquí tengo que irme con Pimlet él es el más experimentado con el striking y por supuesto el que más poder tiene a la hora de golpear pero digo que puede ser cerrado porque Levitt puede ir causando problemas con sus low kicks a lo largo de la pelea en la pelea de piso Pimlet tiene un 25% contra un 26% de Levitt ambos números son bajos para los derribos pero eso no quita que sean muy peligrosos y a una vez en el piso para mí Pimlet tiene que estar muy atento e intentar finalizar el combate lo antes posible no me cabe duda de su talento pero creo que la necesidad de impresionar a veces le quita seguridad en la defensa veo muy difícil que Levitt tenga la potencia necesaria para lastimar a Paddy de forma importante pero esas piernas pueden acabar machacadas nuestra moneda de victoria va a caer sobre Paddy Pimlet para mí es un mejor striker tiene un excelente jiu-jitsu pero una vez más Levitt es bastante bueno creo que esto será un knockout a inicios del segundo round Jack Hermanson versus Chris Cortis llegamos a la pelea coestelar de la noche un gran enfrentamiento que va a mover los rankings de los middleweights Hermanson el número 8 del ranking viene con cierta inestabilidad dos victorias y tres derrotas en sus últimas cinco peleas en su último combate fue superado por Sean Strickland Cortis por su parte viene con un momento increíble su racha sigue creciendo ocho victorias seguidas tres dentro de la UFC lo que no me gusta es que los peleadores empiezan a ganar y empiezan a hacer locuras como pelear cada mes a pesar de que en el último combate estuviste activo los tres rounds es un punto a tomar en cuenta en esta pelea Hermanson es un gressler de muchísimo control buenas transiciones y peligro de su misión además un tipo con un ground and pound muy determinante en la pelea de pie es decente nada muy especial más dada del poder que tiene en las manos Cortis por su parte es un tipo con un poder enorme creo que es un peleador que a pesar de su edad está en su prime y que tiene algo que afecta directamente a Hermanson es el arma perfecta contra los gressler tiene un golpeo muy técnico y de poder una defensa de derribos bastante buena y por supuesto a los antecedentes me remito le ganó a Allen a Host y a Viera que son tres grapplers peligrosísimos en la pelea de pie Hermanson tiene un 44% de efectividad contra un 65% de Cortis aquí no me cabe duda quién es el mejor superior en efectividad poder y volumen solo miren que lanza 7.23 golpes por minuto y tiene una efectividad del 65% esos números son muy positivos para Cortis en el grappling Hermanson tiene un 31% de efectividad que solo lo podemos comparar a un 100% de efectividad en la defensa de derribos de Cortis para mí como les dije el arma perfecta para ganarle a los gressler nuestra moneda de victoria va a caer sobre Chris Cortis en estos momentos es un underdog así que es un pick interesante sin embargo me preocupa que esté peleando demasiado pronto debe ser más inteligente con las fechas para sus peleas creo que esto va a terminar en un knockout en el tercer round para Cortis Cortis Blades vs Tom Aspinall llegamos a la pelea estelar de la noche un enfrentamiento de muchísimo nivel entre dos heavyweights que buscan ser el siguiente retador al título Blades llega con una racha de dos victorias pero en sus últimas siete peleas solo ha perdido una contra Lewis por knockout eso sí sigue pagando por esa mala presentación contra Rosenstruck sino creo que estaría más cerca del título que ahora Aspinall por su parte llega con ocho victorias seguidas todas finalizaciones un prospecto muy pero muy peligroso para la división Blades entrena en el Elevation Fight Team él es un peleador analítico y versátil tiene unas manos con muchísimo poder y gran eficacia además de un buen clinch sabe que si la pelea se le complica en el striking puede llevar la pelea al piso y mantener el control además tiene un gran ampound bastante determinante Aspinall por su parte entrena en el team Kaobon él es un striker extremadamente rápido para la división créanme es bastante rápido y bastante eficaz es un tipo muy pero muy técnico además es un excelente grappler con un background de jiu-jitsu y una muy buena defensa de derribos en la pelea de pie Blaze tiene un 51% de eficacia contra un 66% de Aspinall además de esta gran eficacia tiene un volumen increíble de golpeo constantemente está mejorando pelea tras pelea a pesar de ser un veterano con muchísima experiencia pero Aspinall simplemente es mejor en este aspecto sus números son increíbles y en la práctica puedo decir que es igualmente bueno lo más interesante es que cualquiera de estos peleadores es tan completo que si se le complica la pelea de pie puede ir al piso en el grappling Blaze tiene un 54% de efectividad contra un 100% de Aspinall sé que no ha sido tan activo pero su background y lo que demostró en el piso deja claros signos de su talento creo que Blaze es un tipo muy determinante muy talentoso pero Aspinall es un monstruo en la velocidad no creo que ningún heavy pueda compararse a esa capacidad de lanzar golpes hemos visto muchos heavyweights que tienen una mano muy pesada pero Aspinall tiene la velocidad y la variedad nuestra moneda de victoria va a caer sobre Tom Aspinall y creo que esto será una victoria por knockout técnico estas son nuestras predicciones para la noche esperamos que les haya gustado el video si es así no olviden suscribirse al canal dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones nos vemos en un siguiente video gracias